La pompa de la antigua Roma renació, al menos brevemente, en un improbable lugar de Managua, Nicaragua, cuando más de 40.000 espectadores se reunieron para la tercera carrera de carros Bercur. Algunos se treparon a los vehículos que cubrían toda la plaza Carlos Fonseca para ver a los carros tirados por caballos y a sus conductores vestidos a la usanza de los antiguos guerreros del cuadrilátero. La presidente Violeta Barrios de Chamorro dio la señal con la bandera que envió a los 110 carros disparados a la línea de llegada. El ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, y su esposa también estuvieron presentes en el espectáculo. Pedro Solorzano, su organizador, describió la carrera como algo maravilloso porque los conductores pueden mejorar su nivel de vida, aunque sea un poco. Los primeros ganarán una casa y terreno. Estoy mejorando la calidad de vida de 110 familias y eso me hace feliz, agregó Solorzano. Gracias. 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 Gracias.